El presidente de Francia, François Hollande, anunció este jueves que luego de la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autoriza a Francia a utilizar la fuerza en la República Centroafricana, la acción militar de su país comenzará de forma inmediata. El mandatario dijo que, dada la urgencia, se ha decidido actuar esta misma noche en coordinación con los africanos y con el apoyo de los socios europeos.